¿Qué onda Master? ¿Cómo estás? Soy David y muy pero muy bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a analizar la canción Pecador de Residente. Si les soy honesto, yo no soy gran fan de Residente, no sigo a Renea activamente, por lo que no estoy muy familiarizado con su música. Esta no va a ser una reacción de alguien que conoce cada detalle, cada punchline, cada referencia que va a hacer el músico, sino que es más bien de alguien que conoce la Biblia, que conoce el cristianismo desde adentro, que intenta vivirlo día a día, profesarlo y no solo confesarlo, y desde ese lado es que vamos a comentar este tema. Ya de por sí, el hecho de que la canción se llame Pecador tiene una implicancia bastante interesante. Pocas personas saben esto, pero pecado significa, originalmente su palabra en griego, errar al blanco. O sea, el hecho de pecar es patear el arco y patear afuera. Tengamos esto en consideración para la próxima vez que escuchemos la palabra pecado, pecador. No es más que una persona que comete errores, que se equivoca. Alguien que dispara al blanco y no le da al blanco. Pero bueno, basta de chachara, vamos a darle play, vamos a escuchar qué tiene para decirnos Rene, residente, en su canción Pecador. Ok, bueno, ahí va. Bueno, evidentemente esto es una típica iglesia católica, podemos ver el altar con todos sus elementos como desparramados, hay un cáliz, está el manto rojo totalmente desordenado. Y un detalle que no es menor, que en la cruz no está crucificado Cristo, no está crucificado Jesús, sino que hay una mujer crucificada. Ya de entrada podemos decir que residente se encarga de todo lo que es sagrado en el catolicismo, todo lo que tiene que ver con este altar, de tirarlo, de descartarlo y de reemplazarlo por algo. Como ya diciendo de entrada, sé que lo que voy a hacer ahora será controversial, sé que estoy pecando, errando, equivocando a la norma y no me importa, soy un transgresor. Así está empezando, este es el tiente con el que lo está haciendo, vamos a ver cómo continúa. ¡Papa la papa! Mirá la cara con la que te miras. Soy el presidente del pecado, el máximo exponente. Tengo suerte, si supieran lo que tengo en la cabeza, me daban pena de muerte. No soy dulce navideño dentro de un calcetín. No soy cookies and cream, soy el que llega a tu casa a brinarte el jardín. Aunque no tenga con quien batallar, siempre estoy en el ritmo. Ok, la base es espectacular, con auriculares se escucha increíblemente bien. Nada, poco puedo decir sobre cómo rapea, cómo rima. Es muy bueno, debe ser de lo mejor que escuché este año. O sea, cómo fluye, lo bien que lo hace. Recuerdo que Residente tuvo un enfrentamiento con Almighty, dijo algo así como que Almighty no podía decirse cristiano porque tenía la cruz en la fuente o hasta que no se borre la cruz en la frente. La fuente, dije, cualquiera. No sé si me vino ahora en la cabeza eso. O sea, ya tuvo una especie de encuentro con los cristianos o con los evangélicos durante este año, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Le he cagado mal, pero siempre caigo parado. Como quiera en todos lados sigo señalado. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. Que tire la primera piedra el que está libre de pecados. Excelente frase dicha por el maestro, el salvador Jesucristo de Nazaret. Cuando un montón de gente está yendo a pedrear a una mujer encontrada en el útero. Una mujer que estaba casada y tuvo sexo con alguien que no era su marido. Eso no es como hoy que pedís el divorcio. En ese momento la mataban a piedrazo, la estaban por matar. Y Jesús dice, ok, todo bien, todo tranqui. Pero el primero que esté libre de pecados, tire la piedra. Como todos sabían que eran pecadores. Porque ese es el punto de la Biblia. Todos nos equivocamos. Todos le erramos al blanco. Todos estamos mal. No hay gente mejor que otra. Todos estamos en el mismo barco. Uno a uno se fueron oyendo y la mujer no murió. Es interesante que reciente cite esta frase de Jesús. Es la primera frase que Jesús dice que veo en esta canción. No sé si hay más. Me pongo pesado cuando estoy tomado y le da miedo porque saben que estoy armado con mis dedos en la computadora, haciendo fricción con el teclado. Disparo letra en la compu, en la libreta o en la servilleta. Soy más peligroso que un fanático religioso con dos escopetas. Escucho voces. Interesante eso, ¿no? Acá René cita esto de que es más peligroso que un fanático religioso con dos escopetas. Es curioso, ¿no? Porque es como hubo muchísimos tiroteos en la última década en Occidente y pocos tuvieron que ver con la religión hasta donde yo sé. Hasta donde sé. Creo que inclusive se habló de que hay más películas que incitan a tiroteos o libros que la religión. Sí es cierto que el ISIS, el Estado Islámico, tiene una profunda raíz religiosa. Pero acá él está en una iglesia cristiana. Es como diciendo un fanático religioso es muy peligroso. Sí, todo fanatismo es peligroso. Pero ya es como que de entrada te está disponiendo a que la religión es mala, que el cristianismo es malo. No sé, esta es la sensación que me está transmitiendo. Puedo estar equivocado. Cada vez que apago la luz, cuando me cuestiono lo que no te cuestionas. Por eso a veces los versos que escribo hacen que a Jesús se le salgan los clavos de la cruz. Estuvo bueno lo que dijo de que me cuestiono lo que no te cuestionaste tú. Eso estuvo genial. Yo siempre soy súper fan de cuestionarnos todo. De preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y no solamente hacerlo en modo automático. Pero lo que dice después, ¿no? Que los versos que escribo hacen que a Jesús se le salgan los clavos de la cruz. Eso es como que me está dejando pensar, ¿no? Creo que se puede estar refiriendo a que lo baja de la cruz, ¿no? A que baja la divinidad. Como él se cuestiona, él nace en un contexto cristiano católico y él se cuestiona lo que no se cuestiona ustedes. Mis versos hacen que Jesús salga de la cruz, hacen que esa divinidad, esa fe que ustedes tienen caiga por tierra. Y es interesante porque lo que a priori uno lo siente como un ataque, en realidad es muy, muy interesante. Porque si vos no te cuestionas tu fe, entonces no le das posibilidad de que sea firme. Yo he pasado por momentos donde me he cuestionado lo que creo. Y el preguntarme por qué lo creo me ha llevado a creerlo más en muchos puntos. Hay cosas que no, pero en lo grosso, en lo importante, he tenido más fe por haberme lo cuestionado. Y si no te lo cuestionas, vos va a venir alguien a cuestionártelo y eso va a hacer que se caiga tu fe. Es interesante, casi que te está predicando reciente. Soy Jack en el resplandor, el destripador, el irical, un depredador, el que lo mete en el comedor encima del picador y se lo come sin tenedor. Soy las puertas en el ascensor cuando no abren en el medio de un temblor. El dolor que no pudo curar el doctor, un abusador de rapero como un pastor. Predicador cuando usa de un menor, soy un pecador. Ok, uff, fuerte. Fíjense que habla de que es un abusador como un pastor. Es curioso esto, ¿no? Porque por lo menos en Argentina y en muchos lugares es como que las causas grandes de abusos, tanto sexuales como físicos en la religión, tienen que ver con el catolicismo. No con los protestantes ni los evangélicos. Y reciente está haciendo una tiradera directa, está señalando con el dedo a los pastores. No sé si él tuvo un episodio, si alguien cercano lo tuvo, o si está refiriéndose a algo que yo desconozco. Pero de vuelta, es como una vez más él vuelve a bajar la línea de que, pum, te voy a cuestionar tu fe, va a caerse Jesús de la cruz y lo voy a hacer. Y ahora lo hace metiéndose directamente con la autoridad religiosa, ¿no? Con el pastor, con quien es el líder, el que predica. Es como, va a cuestionarlo todo, ¿no? Ya al principio el video cuestionó a las formas, literalmente embarró la cancha, no le importó que toda la liturgia o el culto quede desordenado. Él simplemente desordenó todo y dijo, el lugar no importa. Y ahora tampoco importa el pastor ni el líder. Voy por todo. Fuerte. Porque rezo solo cuando el avión se menea, porque no soy lo que la gente quiere que sea, porque no creo en las cosas hasta que las vea, voy contra la marea. Y no creo en el infierno, ni en el cielo, ni en los cuentos de la tierra santa. Uno vive lo que el cuerpo aguanta, cuando muera voy a hacer abono pa' las plantas. Bueno, tiró una bocha de info acá. Aparte, fluye tan bien que... Quiero decir dos cosas. Impresionante lo que rapeé a Residente, e impresionante lo que actuó esta pibita. La está rompiendo. O sea, de verdad es como que está muy bien, bien, bien desempeñándose. Dice Residente que no cree en el cielo y el infierno. Bueno, mucha gente no cree en el cielo y el infierno. No me llama la atención. Dice que es un pecador, pero él no lo dice desde el lado de que se equivoca. Él lo dice que es un pecador porque otros lo están señalando como pecador. Y fíjense lo que dice. Soy un pecador porque solamente rezo cuando se menea el avión. O sea, como que otra gente le dice. Vos solo rezas cuando necesitas algo. Vos no rezas, no le hablas a Dios en tu vida diaria. Estás pecando. Él está tomando los ataques de otras personas. Y los está abrazando diciendo, sí, soy un pecador. Fíjense que antes ya dijo. Los que no son pecadores como los pastores le dio con un caño. ¿Me entendés lo que te digo? Está tratando de hacer esa separación. Está atacando a los youtubers que hacen comedia por Instagram. Curioso. No sé, no me siento atacado porque yo no hago comedia. Y no hago comedia en Instagram tampoco. Igual al pasar dijo, soy un pecador. Por ahí no la agarraste. Soy un pecador porque tomo pastillas de la farmacia para calmarme, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque este tema de la salud mental es como medio un tabú en muchas iglesias. Hay muchas personas que consideran que tenés un demonio porque tenés depresión, porque tenés ansiedad. Y por ahí solamente es química cerebral que no está funcionando bien. ¿Se entiende lo que digo? Entonces mucha gente que podría arreglarse yendo al psicólogo no se arregla porque es pecado que no sé que vayas. Hay muchas personas que piensan eso todavía. De vuelta, creo que en el medio de toda esta tiradera y todo este ataque que él está haciendo a la religión hay pequeñas cosas que se pueden tomar. Por lo menos yo lo estoy haciendo desde mi vida, desde mi cristianismo. Ahí está la palabra que quería decir. Como para crecer, ¿no? Yo soy un pecador porque mi única virtud es que estoy lleno de defectos Me encanta ofender a los que quieren proyectar su intelecto con su dialecto políticamente correcto Soy un pecador porque no soy fiel En mi cabeza tengo un burdel Y el sexo que tengo es políticamente incorrecto Como un motel de bajo nivel Cuerpos llenos de miel con crema de pastel Asumo mi papel de darle a todas las nalgas Con el mal humor de un padrastro que tiene que criar un hijo que no es de él Soy un pecador porque no es oparto a algunos traperos y reguetoneros Que desde la tribuna se quieren comer el mundo, el sol y la luna Pero sus letras se ahogan con una aceituna Tengo la vacuna, pa' los que joden la música y hacen fortuna Yo los pongo a dormir en la cuna Les quito la hambruna cuando en su cara me raspo una como Ozuna Hago música aunque no genere ingresos Mejor que me recuerden porque me expreso Tirando por mi necesito porque tengo más barras que una cárcel para presos Esa frase fue muy fuerte Hago música no por los ingresos Prefiero que me recuerden porque me expreso Fuerte, chabón Clave, clave El ser genuino es lo único que termina valiendo la pena O sea que sirve proyectar una imagen que no es real Una imagen falsa de uno solo por vender Eso no dura en el tiempo, eso no es bueno Tiró mucha información realmente De vuelta él sigue en este círculo de tomar todo lo malo que le dicen de él Y de dirigirse como algo bueno y positivo De hecho él menciona Mi única virtud es que estoy lleno de efectos Curiosamente es así René Es como lo decís O sea la gran virtud o una de las grandes virtudes del cristianismo Es la humildad Es esto que decía antes, es reconocer que todos nos equivocamos Que todos nos pecamos A veces fallamos los mismos cristianos en hacer juicios a los demás Y en decir vos tenés que cambiar, sos un pecador Vos tenés esto, vos tenés lo otro Y nos olvidamos que todos somos pecadores Y que estamos destituidos de la gloria de Dios De estar con él Por la gran cantidad de errores que cometemos Entonces el primer paso es reconocer que uno está lleno de errores Y nos olvidamos que eso tiene que estar siempre en nuestra vida La humildad y el no creernos mejor que nadie Bueno él lo está tomando de una manera diferente Yo diría que él realmente no cree que lo que hace está mal Él no cree que esté cometiendo errores Pero él encarna ese rol de pecador, de desafiante Y decir ok, todo lo que ustedes dicen malo de mí Yo lo agarro y lo abrazo Este soy yo Estoy lleno de errores a los ojos de ustedes Hay mucho de postmodernismo La postmaldad Esta corriente de pensamiento En la que no necesariamente lo malo es malo Y ni lo bueno es bueno Sino que hay muchos grises Creo que podemos hacer un video en algún momento hablando de eso Pero que vamos a seguir escuchando la canción Dos cosas quiero decir No sé qué es lo que se está quemando Pero creo que es como una especie de paloma Es un pájaro que pienso que es la paloma Que de hecho en el cristianismo la paloma es el símbolo del Espíritu Santo O sea que es como que él está quemando todo lo sagrado para un cristiano Es bastante ofensivo el video Obviamente no estoy ofendido ni nada Pero él lo está haciendo con esa actitud de causar eso en el espectador Y lo está haciendo Desde la mujer en la cruz Y todo el desorden y el desastre Hasta esto que vimos recién Igual es interesante Aquí dice Soy la sal que le cambió el sabor al caramelo Jesús dice que ustedes son la sal del mundo Fuerte O sea Él no está tomando palabras al azar Él está tomando cosas de la Biblia ¿A qué se refería Jesús con esto de que ustedes son la sal? Bueno A que la sal en ese momento preservaba el alimento Evitaba que se pudran las cosas Entonces ustedes son la sal Tienen que evitar que el mundo se pudre Están para iluminar Están para abrazar Para amar No para dañar Y él le está atribuyéndose eso Soy la sal Y yo le cambio el gusto al caramelo Interesante ¿no? Desde la granja se le brotan los celos Porque me ven con anhelos Cuando miran para el cielo Y desde antes de que empiece el duelo Ya huelen a muertos como un bisabuelo Este es mi plaza Y si la traspasa mi lengua Como una serpiente sin brazos Los asfixia cuando los abraza Porque el residente se propasa mal Con estos niños Como los que se violaba Michael Jackson en su casa La mayoría son rockstars Versión infantil Sacados de una banda juvenil Tratando de ser hostil Para la foto del perfil De ellos me río Como Janeiro de Brasil Una ganga feroz De pendejos sin voz Son arroz chinos Sin arroz Son humola y adiós Su carrera se acaban rápido Veloz como la eyaculación Precoz caen como dominos Cuando la vena de la frente Se me brota Los hago mierda Color terracota Estos idiotas Con la cara tatuada Los prendo en fuego fácil Así como siempre se enciende la mota Soy un pecador Con muchas victorias Y cero derrotas Los que critican mi rap Van detrás de mis pelotas Porque mi rima Cuando camina por encima Del agua flota A mí me siguen Aunque estén bancarrotas Sin plata para la cuota En el rap en español Nos ponemos las botas Soy un pecador Porque hoy el hip hop Se escribe con J Ok Imagen final De La niña como quemándose Bueno interesante ¿no? Él ahora le está disparando Directamente Tirando A los raperos americanos Estados Unidos Cuando dice hip hop Se escribe con J En habla hispana Nos ponemos las botas O sea como marcando una diferencia Que ahora La movida está En América Latina Lo cual es cierto Lo cual es real Empezó a moverse mucho El mercado de la música urbana Acá Y empezaron a copar Las listas grandes De Estados Unidos De hecho hace una referencia A los de la cara tatuada No está hablando de Duke Y de Neopistea Ni de los argentinos Está hablando del trap De allá De los Estados Unidos Y me salió una rima ¿What? Bueno creo que es un tema fuerte Un video fuerte Que tiene un tinte terrorífico Con la nena así pálida Flotando Y haciendo esos movimientos No es casualidad Que se haya lanzado en Halloween El 31 de octubre Pero Como les digo Yo siempre tengo esta actitud De no ofenderme Si veo que alguien está como Tirando Sobre lo que yo creo Sobre mi fe O ofendiendo De manera abierta Yo no es que no me voy a ofender O sea yo defiendo lo que creo Y de hecho lo hago Si tengo que responder A algún argumento Lo hago Pero no tomo nada personal En ese sentido Y yo creo que Él es un hombre grande De mucha experiencia Con mucha calle Con mucho mundo encima Y que A pesar de que no creemos lo mismo Y de que no pensamos igual Yo algo puedo aprender de él Esa es mi actitud Yo creo que algo puedo aprender de él Y fíjense si no hemos aprendido cosas En estos tiempos Que hemos estado escuchando la canción Siempre hay pequeños mensajes Que podemos ir tomando Hay que examinar todo Y retener lo bueno No se trata de estar señalando El error del otro Sino de ver que puedo sacar De uno en el otro Pero nada amigos Ese fue el video de hoy Si te gustó Dale click al botón me gusta Que está acá abajo Suscribite Seguime en Instagram Y bueno Todo lo que dicen los youtubers Al final de cada video Mando un abrazo enorme Y no te olvides Que Jesús te ama Y que yo también Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!